Oiga para que seque la pareja, carajo Esa es porque dice así El hombre de cuarenta años Ella nunca lo ha probado Se quedó pa' vestir tanto Ayer me dijo el caprino Se quedó antes informando Y yo le fui contestando Lo que se ha de comer es mujer Que se lo coma cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo El hombre lleno de 10 años No ha podido probar Debe de ver que le gusta Hay que ver por Como así Lo que se ha de comer es gusano Que se lo coma cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Una paleta es muy puenta Pero te gustan muchachas Y creer que te borrachas Me deja no comer Lo que se ha de comer es gusano Que se lo coma cristiano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Mauricio López Lo que se ha de comer es gusano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Lo que se ha de comer es gusano Hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo Lo que se ha de comer es gusano 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 Ojo 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 Muchas gracias María, 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 María.